Buenos días, mi nombre es Anaico Añegilses y hoy les voy a hablar sobre la historia del enmascarado. El 18 de septiembre de 1589 nació un niño llamado Eduardo Espinoza. Era un niño muy querido, pero pasó un tiempo que su mamá le hizo prometer que cuando sea adulto, él iba a matar a todos los pecadores. Eduardo con el tiempo fue creciendo y estaba olvidando la promesa que le hizo a su mamá. Él estudió, se casó con una bella esposa. Tuvo dos hijas que se llaman Giovanna y Camila. A ellos le decían la familia perfecta. Un día su hija dio un discurso y ese discurso a Eduardo le inspiró la promesa que le hizo a su mamá. Le recordó la promesa que le hizo. Y esa promesa ha venido hace mucho tiempo porque el papá de Eduardo y el abuelo, el bisabuelo, han matado pecadores. Eduardo comenzó a matar a todas las personas que pecaban y su hija Giovanna con sus amigos comenzaron a investigar quién era el sujeto que se hacía llamar el enmascarado. Hasta que un día Giovanna y sus amigos le pusieron una trampa al enmascarado y lograron capturarlo. Cuando Giovanna le quita la máscara a Eduardo, se llevó una gran sorpresa ya que el enmascarado era su papá y Giovanna y sus amigos llamaron a la policía y lo metieron presa. Muchas gracias, espero que le haya gustado esta historia.